El exclusivo Y volvió el chaval Antes que yo te quite el sostén Y te acaricie el cuello Quiero revelar esta inquietud Que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria Sé que tienes dueño En mi casa también me espera Pero mi corazón aunque no te interese Ahora es tuyo Quiero saber Si el contrato de amantes Lo podemos romper Infórmame también Si cancelo a mi esposa Tú lo dejas a él Porque esto va creciendo Voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto Pero quiero el trono De tu marido Quiero saber Si esto es solo sexo Un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito Porque yo De usted me enamoré Sentimiento Hay que renovar ese contrato Antes que me colme este pasión En un maratón de besos Quiero revelar esta inquietud Que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria Sé que tienes dueño En mi casa también me espera Pero mi corazón aunque no te interese Ahora es tuyo Ahora es tuyo Quiero saber Si el contrato de amantes Lo podemos romper Infórmame también Si cancelo a mi esposa Tú lo dejas a él Porque esto va creciendo Voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto Pero quiero el trono De tu marido Quiero saber Si esto es solo sexo Un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito Porque yo De usted me enamoré De usted me enamoré Nos prometimos solo sexo De usted me enamoré Pero ahora exijo más que eso De usted me enamoré Nuestro convenio se venció De usted me enamoré Yo no puedo compartir tu cuerpo Me llamas solo para reclamarme Que lo nuestro fue reciente Para que haya otra pareja ¿Por qué no lo pensaste al descuidarme? Si esto tú lo provocaste No entiendo por qué te dejas Tú siempre presumías Con tus amigas Que eras dueña de mi vida Que eras tú que incontrolabas Tu absurdo exceso de seguridad Me hizo olvidar Que el amor Como llega Si se marcha Ahora vienes Ofreciéndome de todo Queriendo hacer Lo que nunca hiciste Cuando podías Solo el cerdo Al verse limpio Vuelve al lado Y al que tuviera el logo Contigo Yo volvería Se te hizo tarde Que tus palabras No seducen mis oídos No hay novedad En tus promesas Sin contenido Hay unas manos Que han sabido Valorarme Se te hizo tarde Mi corazón Ahora vienes Ofreciéndome de todo Queriendo hacer Lo que nunca hiciste Cuando podías Solo el cerdo Al verse limpio Vuelve al lado Y ni aunque tuviera el logo Contigo Yo volvería Se te hizo tarde Ya tus palabras No seducen mis oídos No hay novedad En tus promesas Sin contenido Hay unas manos Que han sabido Valorarme Se te hizo tarde Se te hizo tarde Mi corazón Mate por otro sentimiento No tiene precio Esto que yo estoy viviendo Y te agradezco No vuelvas a molestarme Prueba suerte Prueba suerte en otro amor Porque en mí se te hizo tarde Prueba suerte en otro amor Porque en mí se te hizo tarde Te digo Se te hizo tarde El chaval Sigue el chaval Sentimiento Dicen Que lo nuestro se ha acabado Que me dejo herido Con pistola en mano Y que fuiste mi grande dolor Que mi mismo juego me ganó Dicen Tantas cosas que yo hiciera Que no fueran ciertas Pero es complicado Porque fuiste mi maldad de amor De vivir ya no queda razón Acaba con mi vida Sácalo de raíz y desde el alma Que no me quede ni un solo suspiro Arráncame de un tío hasta las ganas Acaba con mi vida Y carga tú por siempre con la culpa Ya no puedo vivir con la amargura Así que ven te dejo destrozarla Acaba con mi vida Ya mátame es la solución De todos tus problemas y los míos Aunque no quieras creer Total ya perdí la razón Y sin usted no sepa que vivo Ya estoy listo pa' mi entierro Acaba con mi vida Pero es el chaval Lo sentimiento Claro Ahí lo dije Dicen Tantas cosas que yo hiciera Que no fueran ciertas Pero es complicado Porque fuiste mi maldad de amor De vivir ya no queda razón Acaba con mi vida Acaba con mi vida Sácalo de raíz y desde el alma Que no me quede ni un solo suspiro Arráncame de un tío hasta las ganas Acaba con mi vida Y carga tú por siempre con la culpa Ya no puedo vivir con la amargura Así que ven te dejo destrozarla Mi vida Ya mátame es la solución De todos tus problemas y los míos Aunque no quieras creer Total ya perdí la razón Y sin usted no sepa que vivo Ya estoy listo pa' mi entierro Acaba con mi vida Al chaval Ven siéntate que quiero hablarte Hay algo que quizás no te das cuenta Lo nuestro está en estado agonizante Tus preguntas ya no tienen respuestas Lo siento pero ya aguanté bastante Golpeó la gota tanto sobre la piedra Que aunque soportó Terminó por quebrarse Y a mí me está pasando igual que a ella Te ves mi profesora Y yo no soy tu alumno Tú la gran moradora Y yo el imbécil mudo En cosas del amor Yo tengo un máster De alumno Pasé hace mucho tiempo Yo no quiero poder pa' dominarte Yo solo quiero ser tu complemento Así no Yo no soy tu juguete Yo tengo mi valor Y más de lo que crees Así no Yo no soy tu empleado Lo único es que yo quiero Que me trates como te trato Sentimiento Sentimiento Del chaval Ay Lo siento pero ya aguanté bastante Golpeó la gota tanto sobre la piedra Que aunque soportó Terminó por quebrarse Y a mí me está pasando igual que a ella No sé Donde iremos a parar Solo sé Que si seguimos este rumbo Llegaremos muy pronto al final Te crees mi profesora Y yo no soy tu alumno Tú la gran moradora Y yo el imbécil mudo En cosas del amor Yo tengo un máster De alumno Pasé hace mucho tiempo Yo no quiero poder pa' dominarte Yo solo quiero ser tu complemento Así no Yo no soy tu juguete Yo tengo mi valor Y más de lo que crees Así no Yo no soy tu empleado Lo único que yo quiero Es que me trates como te trato Y sigue el chaval Sentimiento ¿Quién te crees que es? Que vas y vienes a buscarme Como si nada No sabes el sufrimiento No imaginas el tormento Que he tenido que aguantar Por tu culpa Yo perdí mi dignidad Y mi madre me lo decía Dijo basta ya Ese amor no te conviene Merezas a alguien mejor Y yo como tonto y ciego Solo creyendo en tu amor Los vecinos en el barrio Murmuraban sin cesar Y yo lleno de vergüenza Sin saber que contestar Pero dije ya no más Este juego terminó Te lo voy a demostrar Que el que ríe último Ríe mejor Si piensas que en mi piel Hay un recuerdo tuyo Te equivocas Del cuarto que dejaste Aquí ordenado Yo ya hasta quemé tus cosas Si piensas que en mi piel Queda un recuerdo tuyo Te equivocas Del cuarto que dejaste Aquí ordenado Yo ya hasta quemé tus cosas Te equivocas El sentimiento Y en el valle Sigue el chaval Ahora respira otro aroma Hay otro olor Y las llamas que encendías Cuando hacíamos el amor Ese tiempo se apagó Lárgate y no vuelvas más Que en mi vida Tú ya no estás Dos vecinos en el barrio Murmuraban sin cesar Y yo lleno de vergüenza Sin saber que contestar Pero dije ya no más Este juego terminó Te lo voy a demostrar Que el que ríe último Ríe mejor Si piensas que en mi piel Hay un recuerdo tuyo Te equivocas Del cuarto que dejaste Aquí ordenado Yo ya hasta quemé tus cosas Si piensas que en mi piel Te da un recuerdo tuyo Te equivocas Del cuarto que dejaste Aquí ordenado Yo ya hasta quemé tus cosas Te equivocas Es Leonardo Paniagua Con sentimientos chaval Claro Amigo mira esa mujer Es la que me ha maltratado Cuanto sufrí, cuanto lloré Desde que ella me dejó Abandonado Y yo que tanto la he querido Mira como me ha apagado Sabiendo que estoy aquí Ella pasa y me mide Como un extraño La pena se te nota y es verdad Soy testigo de lo que estás viviendo Ya no quiero de ese tema ni hablar Me apena todo lo que estás sufriendo Ni siquiera la mires al pasar Son amores que no valen la pena Por ella hasta tuviste al fracasar Yo soy tu amigo que siempre te lo recuerda Este es un sentimiento Del chaval Díganmelo usted Yo soy Paniagua Que no parezca un triche Con lo que yo te contaré Pensando bien lo que aprendí Y el mismo golpe recibí De una mujer La mía se fue y nunca volvió Y de sus hijos se olvidó Pero lo que más me dolió Que fue con otra mujer Que me engañó La pena se te nota y es verdad Soy testigo de lo que estás viviendo Ya no quiero de ese tema ni hablar Me apena todo lo que estás sufriendo Ni siquiera la mires al pasar Son amores que no valen la pena Por ella hasta tuviste al fracasar Yo soy tu amigo que siempre te lo recuerda Bueno Paniagua Te digo una cosa Dígame Olvídese de esa vaina Eso si es verdad chaval Y sigue el chaval Poemio En la cara se te nota la amargura Y tu mirada me dice que no has podido olvidarme Subes fotos en todas tus redes sociales Para despejar la duda Y siempre justificarte Es que en vano seguir evadiendo Cuando manda el sentimiento Es difícil evitarlo Soy tu gran amor Soy tu tormento Que ni con medicamentos Has podido superarlo Soy tu dolor de cabeza Que nubla tus pensamientos El que llega de repente En tu mente sin avisar Soy el tipo en el que piensas Cuando tienes relaciones Para poderte saciar Soy el que con morbo fantaseas Que con locura deseas Que en tu interior sigue vivo Soy el inquilino de tu mente Porque aunque con él te acuestes Haces el amor conmigo Y sigue el chaval CDK De 500 miligramos Eres en vano seguir evadiendo Cuando manda el sentimiento Es difícil evitarlo Soy tu gran amor Soy tu tormento Que ni con medicamentos Has podido superarlo Has podido superarlo Soy tu dolor de cabeza Que nubla tus pensamientos El que llega de repente En tu mente sin avisar Soy el tipo en el que piensas Cuando tienes relaciones Para poderte saciar Soy el que con morbo fantaseas Soy el que con morbo fantaseas Que con locura deseas Y en tu interior sigue vivo Soy el inquilino de tu mente Porque aunque con él te acuestes Haces el amor conmigo Ah, o se te olvidaba Soy tu dolor de cabeza Que nubla tus pensamientos El que llega de repente En tu mente sin avisar Soy el tipo en el que piensas Cuando tienes relaciones Para poderte saciar Soy el que con morbo fantaseas Que con locura deseas Que en tu interior sigue vivo Soy el inquilino de tu mente Porque aunque con él te acuestes Haces el amor conmigo Y sigue el chaval Sentimientos Yo no entiendo La locura de tu amor No la comprendo Me pones a soñar Entre las nubes Y despierto en el suelo Ya no juegues Con mi iluso corazón Ya no juegues Un día dices que me amas Y otro día te arrepientes Yo no estoy acostumbrado A vivir en esta situación Fuera de control No creo sinceramente Que lo nuestro Vaya a funcionar Porque yo no entiendo La locura de tu amor No la comprendo Yo no soy tu fantasía Ningún juego Para que tú me tires Desde el cielo Y hoy se acaba todo Prefiero estar sin ti Y quedarme solo Mentirosa Chantajista Y sobre todo Egoísta Porque me quieres matar Porque yo no entiendo Y te dije Que sigue el chaval Ya no juegues Con mi iluso corazón Ya no juegues Un día dices que me amas Y otro día te arrepientes Yo no estoy acostumbrado A vivir en esta situación Fuera de control No creo sinceramente Que lo nuestro Vaya a funcionar Porque yo no entiendo La locura de tu amor No la comprendo Yo no soy tu fantasía Ningún juego Para que tú me tires Desde el cielo Y hoy se acaba todo Prefiero estar sin ti Y quedarme solo Mentirosa Chantajista Y sobre todo Egoísta Porque me quieres matar Ay porque yo no entiendo Porque yo no entiendo La locura de tu amor No la comprendo Yo no soy tu fantasía Ningún juego Para que tú me tires Desde el cielo Y hoy se acaba todo Prefiero estar sin ti Y quedarme solo Mentirosa Chantajista Y sobre todo Egoísta Porque me quieres matar Porque yo no entiendo Lo que dice Esta canción Conduciendo el coche De la vida Voy mirando triste El retrovisor Recordando los momentos Que han pasado Mis estristes días Felices Con pasión Yo pensaba Que la vida Era distinta Que por siempre Uno puede ser feliz Sin embargo Hoy me queda La nostalgia Recordando los años Que no viví Los años Que no viví Que tristeza Me da Recordarlos Los años Que no viví Si pudiera Volver al pasado Viviría Totalmente A plenitud Combinando Experiencia Y juventud Viviría Totalmente Y a plenitud Combinando Experiencia Y juventud Bueno Es triste Lamentar Los años Que ya han pasado Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vivir el momento Pues Si sigue el chaval Con sentimiento Con sentimiento Agua Yo fui hurgando En el registro De mi vida Hay evidencia De que errores Cometí Conquistando Y rompiendo Corazones Y creía Que con eso Era feliz Conquistando Y rompiendo Corazones Y creía Que con eso Era feliz Hoy lamento Los días Que se han ido Pero ya Es imposible Regresar Lo que sigue Es vivir En el momento Y los días Por venir Aprovechar Los años Que no viví Que tristeza Me da Recordarlos Los años Que no viví Si pudiera Volver Al pasado Viviría Totalmente A plenitud Combinando Experiencia Y juventud Viviría Totalmente A plenitud Combinando Experiencia Y juventud Los años Que no viví Quisiera Volver Los años Que no viví A los años Que no viví Los años Que no viví Sentimiento El chaval Allá Donde tú Estás Quiero Que siempre Pienses En mí Yo Nunca Podré Olvidar Lo Mucho Que hemos Vivido Porque Mi amor Está En tu Yo Porque Tu amor Está En mí Y Y así Nunca Morirá Lo que Siempre Hemos Vivido Allá Donde Tú Estás Sé Que Nunca Te Amarán Como Este Hombre Mi Amor Te Juro Que Nunca Lo Harán Porque Aunque Pasen Los años Y La Vida Un Amor Como Como No Olvida Porque Aunque Pase La Vida Sin Los años Siempre Seremos Mi amor Tú Y yo Amor Chaval Este Que me Despierto Mi mente Siempre Está Contigo Te lo juro Por Dios Que Nunca Había Querido Con 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 Todo Este Sentimiento Que Estoy Sintiendo Contigo No Te Olvides De Mi Es Todo Lo Que Pido Tú Allá Donde Tú Estás Sé Que Nunca Te Amarán Como Este Hombre Mi Amor Te Juro Que Nunca Lo Harán Porque Aunque Pasen Los Años Y La Vida Un Amor Como El No Lo Olvida Porque Aunque Pasen La Vida Sin Los Años Siempre Seremos Mi Amor Tú Y Yo Amor De Encaño Allá Donde Tú Estás Sé Que Nunca Te Amarán Como Este Hombre Mi Amor Te Juro Que Nunca Lo Harán Porque Aunque Pasen Los Años Y La Vida Un Amor Como El No Olvida Porque Aunque Pase La Vida Sin Los Años Siempre Seremos Mi Amor Tú Y Yo Amor De Encaño Y Siga El Chaval Un Sentimiento Me Me Dijiste Que Me Amaba Una Mañana Y Ahora Me Dices Que No Me Amas Que Supuestamente Te Habías Confundido Por Detalles Que Siempre Tuve Contigo Que Tristeza Y Pena Me Da Conmigo Por Haberte Encontrado En Mi Camino Repitiendo Una Historia Del Pasado Que Hace Tiempo Creí Haber Superado Ay Dime Que Fallé Si Nunca Te Engañé Nunca Te He Sido Infiel Entonces ¿Por Qué? ¿Por Qué? Tú Me Has Dado Tan Solo Y Triste No Te Ha Importado Lo Que Dijiste Que Nunca Nunca Me Dejarías Te Valió Madre Lo Que Ofrecías Y Ahora Olvidaste Todo Lo Prometido Te Valió Madre Pero Sigue Chaval Que Tristeza Y Pena Me Da Conmigo Por Haberte Encontrado En Mi Camino Repitiendo Una Historia Del Pasado Que Hace Tiempo Creí Haber Superado Me Estás Tejando Sin Previo Aviso Me Estás Matando Poco A Paquito Que Me Has Tejado Tan Solo Y Triste Te Valió Madre Lo Lo Que Ofreciste Pero Sigue Chaval Ay Dime Que Falle Si Nunca Te Engañé Nunca Te Sido Infiel Entonces Porque Porque Me Tú Me Has Terrado Tan Solo Y Triste No Te Ha Importado Lo Que Dijiste Que Nunca Nunca Me Dejarías Te Valió Madre Lo Que Ofrecías Y Sigue El Chaval Con Sentimiento Hoy Me Embarga A mí Una Pena Y Es Como Un Autocondena Por Herir Tus Sentimientos Y No Valorar Lo Que Llevas Por Dentro Todo Este Remordimiento Por El Daño Que Te He 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 Me Ha Quitado A mí La Dicha De Besar Tus Labios Y Tener Tu Cuerpo Hoy Me Declaro Pulpable Por Lo Que Te Estás Sintiendo Nunca Ha sido Culpa Tuya Yo He Sido El Necio Todo Este Tiempo Hoy Me Declaro Culpable Y En Verde Que Me Arrepiento Buscame Como Tu Quieras Porque Este Juicio Me Lo Merezco Mi Amor Yo Sé Que He Sido El Necio De Esta Historia Pero Es Un Sentimiento El Chaval Cuantas Veces Me Dijiste Corazón Nunca Me Falles Que Tengo Toda Esta Vida Para Ti Mi Amor Solo A ti Entregarte Pero Mira Que Ironía Hice Todo Lo Contrario Cae En Maldito Juego Y Mi Tonto Ego Me Salió Ganando Hoy Me Declaro Culpable Por Lo Que Tu Estas Sintiendo Nunca Ha Sido Culpa Tuya Yo He Sido El Necio Todo Este Tiempo Hoy Me Declaro Culpable Y En Verda Que Me Arrepiento Júscame Como Tú Quieras Porque Este Juicio Me Lo Merezco Ay Amor Mil Perdón Porque Sé Que Te He Fallado Hoy Me Declaro Culpable Por Lo Que Tú Estas Sintiendo Nunca Ha Sido Culpa Tuya Yo He Sido El Necio Todo Este Tiempo Hoy Me Declaro Culpable Y En Verda Que Me Arrepiento Búscame Como Tú Quieras Porque Este Juicio Me Lo Merezco Chaval Tiempo Oye Su Hijo Hijo Me quieren condenar en amor a que viva con ella Para siempre yo no puedo así Seguido me frustran sus celos y al ser tan sincero nunca podré ser feliz Se vuelve un juzgado y no de paz acusándome de que estaba allí En los celos siempre gana el diablo, ella dice que no y él le dice que sí La mujer es que flamenco del hombre y aunque algo mal esconde a veces lo hace feliz Cuando oliga sus ricos sazones usando dos limones casi un vaso de mafí Son bonitas cuando arreglan su pelo y el diablo pone un velo del bolsillo al salón Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Una vaina fiel Una vaina fiel Una vaina fiel No estoy en contra del matrimonio pero a veces uno solo se defendería mejor Los celos despiertan demonios que abren un hoyo y entran por el callejón En los celos siempre se mete el diablo y nos vive acechando pa' ponernos una trampa El diablo no duerme en su cama pero al ser tan sucio él no le importa esa vaina Se vuelve un juzgado y no de paz acusándote de que estaba allí En los celos siempre gana el diablo ella dice que no y él le dice que sí La mujer es complemento del hombre y aunque algo mal esconde a veces lo hace feliz Cuando oliga sus ricos sazones usando dos limones casi un vaso de mafí Son bonitas cuando arreglan su pelo y el diablo pone un velo del bolsillo al salón Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Yo le digo a usted que vea Y sigue el chaval Sentimiento Ojalá que no te duela como a mí me está doliendo Ojalá que cuando vuelvas de mí no encuentres mis recuerdos Ojalá que tengas suerte que el amor nunca te falte Para que no sufras la pena de tener que resignarte Ojalá que no te acuerdes de nuestros bellos momentos Que nunca sepas que se siente que ir llorando por dentro Ojalá que no te duela cuando me veas en otros brazos Y a ti te maté la pena como a mí me está matando Ojalá que cuando sientas necesidad de quemarte No te quedes en las llamas del buen amor que aquí dejaste Sentimiento Sentimiento El chaval Con sentimiento Agüe Ojalá que no te acuerdes de nuestros bellos momentos Que nunca sepas que nunca sepas que se siente reír llorando por dentro Ojalá que no te duela cuando me veas en otros brazos Y a ti te maté la pena como a mí me está matando Ojalá que cuando sientas necesidad de quemarte No te quemes en las llamas del buen amor que aquí dejaste Si la muerte pisa mi huerto ¿Quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo boceará en el pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entro abierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro ya rey muerto rey puesto pensará para sí? ¿Quién me cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién brindará mi memoria? ¿Quién a Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién abrirá mis cajones? ¿Quién verá mis canciones con hermoso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? ¿Quién se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Quién me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién se acostará en mi cama? Más se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer Y me traerá un brisanteno el primero de noviembre Hasta ver quién pondrá fin a mi diario al caer La última hoja en mi calendario Sentimiento, el chaval Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alegué sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es un dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Y sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Cómo me duele verte Verte tan lejos de mí Y saber nada de ti Con sentimiento Con sentimiento El chaval Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú me aceptas Si tú me aceptas otra vez Cuenta conmigo Cuenta conmigo y cambiaré Y en tu recuerdo Y en tu recuerdo me sostengo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Y sigue el chaval Sentimiento Hoy maldigo yo la hora En que te fuiste de mí Sé muy bien que fui un tonto Por hacerte a ti sufrir Tantas veces Me dijiste Que algún día Tú te irías Nunca hice caso a eso Pues quería vivir mi vida Hoy mi dolor No tiene alivio Y yo sin ti Me siento perdido Maldita vida Si no la vivo contigo Sé que me toca sufrir Ese será mi castigo Maldita vida Si no la vivo contigo Sé que yo tuve la culpa De que tú te hayas ido Maldita vida Si no la vivo contigo Si no la vivo contigo Tal vez tú estás abrigada Y yo sufriendo de frío Maldita vida Oye Es El chaval Consentimiento No te dejaré de amar Aunque ya a ti no te importe No te dejo de pensar Y te sueño por las noches Hoy mi dolor No tiene alivio Y yo sin ti Me siento perdido Maldita vida Si no la vivo contigo Sé que me toca sufrir Ese será mi castigo Maldita vida Si no la vivo contigo Sé que yo tuve la culpa De que tú te hayas ido Maldita vida Si no la vivo contigo Tal vez tú estás abrigada Y yo sufriendo de frío Maldita vida Sigue al chaval Con sentimiento Usted Usted que me ha dejado llorando Usted Que conmigo no ha tenido compasión Me ha tirado a la basura Como algo desechable Sin motivo y sin razón Destrozo mi corazón Destrozo mi corazón Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación Y un dolor que es incurable Su partida pesa más Su partida pesa más Que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia En la nada y cuesta arriba Usted Usted no tiene corazón Usted no sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor Pero yo tengo sentimiento El chaval Usted me ha tratado como un niño A usted Que le importa si yo sufro por amor No me presta su atención No contesta mis llamadas Y le dejo este mensaje Como una nota de voz Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación Y un dolor que es incurable Su partida pesa más Que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia En la nada y cuesta arriba Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor Usted que sabe del amor Bienvenido a Valle Dupar Estamos aquí y una vaina compadre fregado Una vaina República Dominicana En Valle Dupar Para que empiece la paz Una parranda ¿Y cómo es la vaina? A por el chaval A gozar Si la vida fuera estable Todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apodero el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios Si apodero el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios Ahí Ramón, suéles de acordeón un hombre Óigame Gaby, salúdeme a mi compadrito, Mauricio Regón Que lo vaya ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba la vida de este cuervo malo, y lo que he guardado no sepa quién es Se acaba la vida de este cuervo malo, y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando Si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apodero el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios Si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apodero el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios ¡Ey! 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 ¡Agozado! ¡Ja! ¡Ja! Y sigue el chaval, con Luis Miguel de la María, el tumbaríos Con su belleza me perdí, me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí, que le entregaste el corazón Yo no sabía de su pasado, que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres, y lo hacía adicto a su cama A mi me pasó lo mismo, me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado, y abrazado de una botella Era un veneno que me gusta, y al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar Y a mi me tiene arrepiado, que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy, porque a mi se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas, ambos estamos seducidos Por una mala, que aparentaba ser buena Oye chaval, esto es una bachata para que beba ñaño Luis Miguel de la María Yo no sabía de su pasado, que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres, y lo hacía adicto a su cama Y a mi me pasó lo mismo, me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado, y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta, al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar Y a mi me tiene arrodillado, que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy, porque a mi se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas, ambos estamos seducidos Por una mala, que aparentaba ser buena El chaval Oye Luis Miguel de la María Luis Miguel de la María Luis Miguel de la María